Ave María Purísima sin pecado original concebida Apariciones de Nuestro Señor y Nuestra Señora en Gede, Alemania en 1937-1940-1945 Greter Gansford, mística y estigmatizada, de 1924 a 1996 En la noche del 1 de noviembre de 1937, cuatro niñas, Anna Schulter, las hermanas María y Greta Gansford y Susan Browns, de 12 a 14 años, informaron que la Santísima Virgen se les había aparecido mientras pasaban cerca del cementerio de la iglesia rumbo a celebrar el Día de Todos los Santos. La noticia fue recibida en un pequeño pueblo en alemán de Gede con escepticismo y sorna Hasta que las chicas, antes ocupadas con placeres y diversiones mundanas, comenzaron a llevar una vida de larga y ferviente oración El 7 de noviembre, entre 4 mil y 5 mil aldeanos rodeaban a las niñas durante su aparición y varios sacerdotes también confirmaron ser testigos de Nuestra Señora Al día siguiente, una multitud de 7 mil personas se reunieron en el lugar Nuestra Señora levitaba a un metro del suelo con una pequeña nube azul claro bajo sus pies Aparentaba unos 18 años, era muy hermosa con ojos azul claro y llevaba una corona dorada decorada y un largo vestido blanco En su mano izquierda estaba sentado el niño Jesús con un globo dorado, coronado por una cruz en su mano derecha Era la víspera de la Segunda Guerra Mundial Hitler gobernaba Alemania y prohibió la participación en esta tontería supersticiosa En 1939, la Gestapo se llevó a las niñas al manicomio de Cointer Allí fueron examinadas por psiquiatras durante 4 semanas y se les encontró perfectamente sanas y normales Las niñas fueron liberadas pero se les prohibió acercarse al lugar de las apariciones Al igual que a los peregrinos por lo que la Virgen comenzó a aparecerse a las niñas en otro lugar Nuestra Señora pidió ser invocada bajo los títulos de Reina del Universo y Reina de las Almas del Purgatorio Dio más de 100 mensajes principalmente llamamientos urgentes A veces con lágrimas a la conversión, la penitencia y la oración Cinco años después de la última aparición, el 3 de noviembre de 1940 Gretel comenzó a ver a Nuestra Señora y a un ángel de la guarda Y aunque no veía a Nuestra Señora, escuchó su voz en numerosas ocasiones desde una luz brillante Por orden de su director espiritual, ella escribió un diario de sus experiencias místicas Nuestro Señor le dijo a Gretel que la había escogido como su esposa Convirtiéndose en un alma víctima para la conversión de los pecadores obstinados Cuando ella aceptó, Nuestro Señor le comunicó las llagas de los estigmas Y ella participó en la pasión de Cristo hasta su muerte en 1996 Hoy en día, su tumba es visitada por peregrinos Varios de los cuales han manifestado importantes favores recibidos por la intercesión de esta vidente Años después de la investigación en Bispo of Nur Helmund Declararon lo siguiente el 3 de junio de 1959 En una carta circular al clérido de la diócesis Cito Las apariciones son una prueba innegable de la seriedad y la autenticidad de estas manifestaciones En las apariciones y mensajes de Heather No encontramos nada contrario a la fe de ella De hecho, su similitud con las apariciones aprobadas de Fátima, Lourdes y La Salet Dan buenos indicios de su autenticidad La aprobación de las apariciones ha sido gentilmente ratificada Con la toma de posesión de cada uno de los sucesivos obispos de Osnabuc Sin que se haya hecho un juicio formal El 22 de agosto de 1977 Se consagró una nueva capilla dedicada a María Reina del Universo En el cementerio donde María se apareció por primera vez 31 años antes Una estatua con la misma advocación Había sido colocada en el cementerio por orden del obispo Hernán Wiedelpegin Según lo pidió Nuestra Señora a través de las videntes En el año 2000 El obispo Frank Joseph Port elevó la iglesia y capilla de Heather Al rango de santuario diosesano El mensaje que contiene el juicio menor Fue dado a Grete Ganseford en 1945 Fue publicado en italiano en 1949 En un folleto de Don Alfonso Zeny Que recibió el Ninil Obstad y el Imprimatur Palabra sobre el aviso Mensaje de Jesús a Grete Ganseford en 1945 Cito La humanidad no ha escuchado a mi Santa Madre Que se apareció en Fátima para suplicar a la humanidad a que haga penitencia Ahora soy yo mismo el que viene a advertir al mundo en esta última hora Los tiempos son serios Que la gente haga finalmente penitencia por sus pecados Que se aparten con todo su corazón del mal Y oren, oren, oren mucho Para calmar la indignación de Dios Que oren con frecuencia el Santo Rosario En particular esta oración es poderosa ante Dios Menos entretenimientos y diversiones Estoy muy cerca La tierra temblará y sufrirá Será terrible Un juicio en pequeño Pero no temáis Yo estoy con vosotros Os regocijaréis Y me lo agradeceréis Los que me esperan Contarán con mi ayuda Mi gracia y mi amor Para los que no estén en estado de gracia Será aterrador Los ángeles de justicia Están ahora dispersos por todo el mundo Me daré a conocer a la humanidad Cada alma me reconocerá como su Dios Ya llego Estoy a la puerta La tierra se sacudirá y gemirá Mi amor ha preparado esta acción antes de la creación del mundo La gente no escucha mis llamados Cierra sus oídos Se resiste a la gracia Y rezan misericordia Mi amor Mis méritos El mundo está peor que antes del diluvio Agoniza en una ciénaga de pecado El odio y la culticia Se ha infiltrado en los corazones humanos Todo esto es obra de Satanás El mundo yace en una densa oscuridad Esta generación merece ser aniquilada Pero quiero mostrarle mi misericordia La copa de la ira de Dios Ya se está derramando sobre las naciones El ángel de la paz no tardará en bajar a la tierra Quiero sanar y salvar A través de las heridas que sangran ahora La misericordia ganará Y la justicia triunfará Pero mis fieles no duermen Como los discípulos en el huerto de los olivos Sino que sacan constantemente para sí mismos Y para los demás del tesoro de mis méritos Y de mi abundancia Se están preparando cosas portentosas Lo que viene será terrible Como nunca antes desde el principio del mundo Vengo yo mismo Y manifestaré mi voluntad Todos los que han sufrido en estos últimos tiempos Son mis mártires Y están preparando mi cosecha para la iglesia Han participado en mi vía dolorosa Lo que está a punto de ocurrir Superará en gran medida Todo lo ocurrido antes La madre de Dios Y los ángeles Tendrán parte en ello El infierno Cree que su victoria está asegurada Pero yo se la arrebataré de las manos Muchos me maldicen Y por eso debo permitir Que caigan en un mundo de desgracia Porque muchos se salvarán por este medio Bienaventurados los que sufren Todo en reparación De los que me ofenden Vendré con mi paz Construiré mi reino Con un pequeño número de elegidos Este reino vendrá de repente Antes de lo que se piensa Haré brillar mi luz Una luz que para algunos será una bendición Y para otros oscuridad La humanidad reconocerá mi amor Y mi poder Mis queridos hijos La hora está cerca Orad sin cesar Y no seréis confundidos Estoy convocando a mis elegidos Se reunirán de todas partes del mundo Y me glorificarán Ya estoy llegando Bienaventurados los que estén preparados Bienaventurados los que me esperan Elisabeth Kindelman 1913-1985 Esposa, madre, mística y fundadora Del movimiento de la llama de amor Elisabeth Santo fue una mística hongura nacida en Budapest En 1913 Que vivió una vida de pobreza y penurias Era la hija mayor y la única Entre sus seis pares de hermanos gemelos Que sobrevivió hasta la edad adulta A los cinco años su padre murió Y a los diez Elisabeth fue enviada a vivir con su familia acomodada En William, Suiza Regresó temporadamente a Budapest a los once años Para estar con su madre Y cuidarla Ya que ella estaba gravemente enferma Y confinada en una cama Un mes más tarde Elisabeth tenía previsto tomar un tren Desde Austria A las diez de la mañana Para volver con su familia a Suiza Que había decidido adoptarla Estaba sola Y llegó a la estación por equivocación A las diez de la noche Una joven pareja Se la llevó de vuelta a Budapest Donde pasó el resto de su vida Hasta que murió en 1985 Viviendo como huérfana Y al borde de la inanidación Elisabeth trabajaba duro para sobrevivir En dos ocasiones Intentó entrar en congregaciones religiosas Pero fue rechazada En agosto de 1929 Su vida llegaba a un punto de inflexión Cuando fue aceptada en el coro de la parroquia Donde conoció a Carol Kindelman Un instructor de desollinadores Se casaron el 25 de mayo de 1930 Cuando ella tenía 16 años Y él tenía 30 Juntos tuvieron seis hijos Y después de 16 años de matrimonio Su marido murió Durante muchos años Isabel luchó por sacar adelante A ella y a su familia En 1948 El nacionalismo comunista de Hungría Fue un cacique hostil Y ella fue despedida de su primer trabajo Por tener una estatua de la virgen en casa Aún siendo una trabajadora diligente Isabel nunca tuvo buena suerte En su larga serie de trabajos de corta duración Y pasaba dificultades para alimentar a su familia Por el tiempo Todos sus hijos se fueron casando Y más tarde regresaron a vivir con ella Trayendo a sus hijos La profunda vida de oración de Elizabeth La llevó a convertirse en una carmelita laica Y en 1958 A la edad de 45 años Entró en un periodo de tres años De oscuridad espiritual En ese tiempo También comenzó a tener conversaciones íntimas Con el Señor A través de locuciones internas Seguidas de conversaciones Con la Virgen María Y su ángel de la guarda El 13 de julio de 1960 Isabel comenzó un diario A petición del Señor Dos años después de este proceso Escribió Cito Antes de recibir los mensajes de Jesús Y la Virgen María Recibí la siguiente inspiración Debes renunciar a ti misma Porque te confiaremos una gran misión Y estarás a la altura de la tarea Sin embargo Esto solo es posible Si tú te mantienes totalmente abnegada Renunciando a ti misma Esa misión Solo puede ser otorgada Si tú también La quieres Por tu libre Voluntad Fin de la cita La respuesta de Isabel Fue sí Y por medio de ella Jesús y María Comenzaron un movimiento Eclesial Bajo un nuevo nombre Dado por ese Inmenso y eterno amor Que María tiene Por todos sus hijos La llama de amor A través de lo que se convirtió En el diario espiritual Jesús y María Enseñaron a Isabel Y continuaron Instruyendo a los fieles En el arte divino Del sufrimiento Para la salvación De las almas Se asignan tareas Para cada día De la semana Que incluyen Oración Ayuno Y vigilias nocturnas Vinculadas A bellas promesas Y unidas A gracias especiales Para los sacerdotes Y las almas Del purgatorio En sus mensajes Jesús y María Dicen que La llama de amor Del inmaculado corazón De María Es la mayor gracia Dada a la humanidad Desde la encarnación Y en un futuro No muy lejano Su llama Envolverá Al mundo entero El cardenal Peter Eddon De Estordom Budapest Primado de Hungría Estableció Una comisión Para estudiar El diario espiritual Y los diversos Reconocimientos Que los obispos Locales De todo el mundo Habían dado Al movimiento De la llama de amor Como una asociación Privada de fieles En el 2009 El cardenal No solo dio El imprimatur A el diario espiritual Sino que reconoció Las locuciones Y escritos Místicos De Isabel Como auténticos Un regalo Para la iglesia Además Dio su aprobación Episcopal Al movimiento De la llama de amor Que ha funcionado Formalmente Dentro de la iglesia Durante más De 20 años Actualmente El movimiento Está buscando Mayor aprobación Como una Asociación Pública De fieles El 19 de junio Del 2013 El papa Francisco Le dio Su bendición Apostólica Palabra sobre El aviso El diario De Elizabeth Kindleman Titulado La llama de amor Del inmaculado Corazón de María El diario Espiritual Canadiense Y la versión Y la versión abreviada Titulada La llama de amor En Estados Unidos Anotación En el diario Del 15 de enero De 1963 Cito Vi de nuevo La mirada penetrante Del señor Mis ojos corporales No pueden soportar Su mirada Cerré mis ojos Firmemente La mirada De sus ojos Es como un relámpago Que ilumina Todo Vi todos Mis pecados Mis lágrimas Brotaron abundantemente Durante horas Sin parar Jesús dijo Que nuestras miradas Se compenetren Profundamente Fundiéndose La una En la otra Mis ojos Pecadores Serán Uno Como sus ojos Divinos Él quiere esto Para todos Él dijo Quien camine Conmigo Se unirá A mí En una sola Mirada Fin de la cita El 15 de agosto De 1980 Cito El señor Dijo La iglesia Y el mundo entero Están en peligro No se puede cambiar Esta situación Solo la Santísima Trinidad Por la intercesión Unificada De la Santísima Virgen Los ángeles Los santos Y las almas Del purgatorio Pueden ayudaros 27 de marzo De 1963 Cito El señor dijo Que el espíritu De Pentecostés Inundará Inundará Con su fuerza La tierra Y este será El gran milagro Que llamará La atención De toda la humanidad Todo esto Es la fusión Del efecto De la gracia De la llama De amor La tierra La tierra Así no ha sucedió No ha sucedido 24 de julio 24 de julio De 1963 Nuestra señora Habló No abandones La batalla A través De mi llama De amor Comenzará Una nueva era De gracia Nunca antes Conocida En la tierra Primero de agosto De 1963 Nuestro señor Dijo Cuando el efecto De gracia De la llama De amor De mi madre Se derrame En todos Los corazones Ella será Venerada Como nunca Antes Todos se unirán En una gigantesca Oración Da mis mensajes A los que tienen Autoridad Y diles Que no obstaculicen A mi madre Que quiere derramar La llama De amor 12 de marzo De 1964 Jesús dijo Con voz Tronante Antes de que lleguen Los tiempos Finales Prepárense Con renovado Empeño Y con decisión Firme A la vocación Para cual Les he llamado No vivan En una oscuridad Aburrida E indiferente Porque ya Se está preparando La gran tempestad Cuyas ráfagas Arrastrarán A los indiferentes Sumisos En la oscuridad Frente a esto Solamente Solamente Sobrevivirán Las almas Con verdadera vocación El gran peligro Que estalla Ahora Contra ustedes Se pone en marcha Al levantar Yo mi mano Transmitan mis palabras De advertencia Para que lleguen A todas las almas Sacerdotales Que les sacudan Mis palabras Que de antemano Les advierte A ustedes Nuestra señora Dijo La tierra Se encuentra Ahora En calma Como la naturaleza Antes De la tempestad También se aparece A un volcán A punto De explotar Esta es Ahora La terrible Situación De la tierra Está hirviendo El carácter Del odio Y yo El rayo hermoso De la aurora Cegaré a Satanás Ningún moribundo Debe condenarse Mi ya dama De amor Ya comienza A encenderse Esto será Una terrible Tormenta Un huracán Que querrá Destruir La fe En esa noche Oscura El cielo Y la tierra Se iluminarán Con la llama De amor Que ofrezco A las almas Nuestra señora Habló Mi llama De amor Está ardiendo Es tan grande Que no puedo Retenerla Por más tiempo Dentro de mí Con fuerza Explosiva Salta hacia Ustedes Mi amor Se derrama Y hará Explotar El odio Satánico Que contamina Al mundo A fin De que El mayor Número De almas Se libren De la condenación Nada parecido A esto Ha existido Antes Este es el mayor Milagro mío Que ahora Hago Con ustedes No necesita Ser autentificado Yo voy A autentificarlo En cada alma Para que Conozcan La fusión De gracia De mi llama De amor Nuestra señora También dijo Ya está cerca El momento En que mi llama De amor Se encenderá En aquel momento Satanás Se quedará Ciego Todos los que Reciban Esta llama La sentirán Porque se Encenderá Y llegará A todo el mundo No sólo A las naciones Que me han sido Encomendadas Sino A toda la tierra Aún en los lugares Más inaccesibles Porque para Satanás No hay lugar Inaccesible Una vez que Satanás Se ha cegado Prometió también Nuestro Señor Los decretos Del concilio Vaticano II Se cumplirán De manera Extraordinaria Mensaje de Jesús Del 25 de octubre De 1964 El concilio Había comenzado Dos años antes Que los sacerdotes Sean fieles Se congreguen En unidad espiritual Esta fusión Alcanzará Incluso A las almas De los no bautizados Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo